Estamos junto al Intendente de Fontana, Antonio Rodas, ya trabajando junto al Ingeniero Pepo y la Sedronar en lo que va a ser el Centro de Atención de Adicciones que se va a realizar en la localidad. Bueno, afortunadamente hay una decisión muy importante por parte de la Sedronar. En esto un especial saludo al Padre Molina, a Juan Carlos, que siempre realmente no tiene en cuenta, especialmente a este Chaco, porque no es de hoy que está trabajando en la región. Y afortunadamente estamos siendo anoticiados de una decisión que nos va a permitir poder tener la posibilidad de tener un Centro de Atención de Adicciones. Para nuestros jóvenes, para esta problemática que está siendo un gran flagelo en la República Argentina, es un hecho muy importante para nuestra localidad. Nosotros hoy lo estamos esperando para ubicar la localización de esta obra muy importante con un gran contenido social que nos va a permitir seguir profundizando todo el esquema de trabajo que venimos haciendo con las distintas instituciones religiosas, tanto la Iglesia Católica como las Iglesias Cristianas. Y porque realmente entendemos que aparte de la espiritualidad, el deporte y la generación de capacitaciones y poder hacer de que los jóvenes tengan expectativas de trabajo y expectativas de progreso, son los que van a ser en forma complementaria con este Centro de Prevención, marcar un antes y un después en nuestra localidad.